¿Qué es el museo de la quinoa? Bueno, seguimos hablando de los granos andinos, especialmente la quinoa. Ingeniero, usted nos estaba hablando un poco del museo de la quinoa. Cuéntenos un poco más, ¿es itinerante? ¿Dónde la gente lo puede visitar? ¿Dónde ya ha sido expuesto? Coméntenos. En primer lugar, debería decir lo siguiente. CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha aprobado proyectos de investigación en la quinoa. AMPE, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, nos presentamos con el tema de razas de la quinoa. Ahora le explico después. Llego al museo. Entonces, una de las actividades en este proyecto ha sido preparar un museo en la cual el visitante pueda ver desde el origen, la genética, la domesticación, la historia, la agronomía, o sea, la producción, zonas de producción en los Andes y en el mundo, la gastronomía y la agroindustria. En un salón, entonces, se puede ver todo lo que corresponde a la evolución que ha habido desde las quinoas primitivas hasta las industrias y la cocina que los cocineros han desarrollado. Este museo se ha presentado en lo que se llama el Festival de la Agrodiversidad. Va a tener un carácter itinerante. Lo que aquí yo aprovecharía este medio es decir, los gobiernos regionales que quisieran tener el museo, podemos ponernos en contacto para mostrarlo en Puno, en Cusco, en Ancash, e incluso en la municipalidad. Espero que la señora alcaldesa se interese también. Quieren tenerlo el museo en un lugar más público para que más población lo conozca. Y bueno, de ahí vamos a hablar un poquito más sobre, nos quedamos un poquito cortos explicando sobre las cualidades proteicas, nutricionales de la quinoa. No sé si nos puedes explicar, José Luis. Sí, miren, estamos en pleno invierno. Una receta inmunológica muy barata es la siguiente. Si nosotros agarramos esa quinoa y la molemos, tenemos harina. Ya. Los niños tienen... Molerla es triturarla simplemente en un... Sí, con una botella o con un rodillo se puede moler, ¿no? Ya. Entonces, los niños tienen en este tiempo afecciones por la gripe. Respiratoria sobre todo, pues, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está haciendo lo que es la harina equinoa germinada justamente para combatir la gripe aviar. O sea, le están dando los pollos porque tanto antibiótico que le dan, su flor intestinal está tan débil que ya no asimilan nada y se quedan flacos. Entonces, para que un niño, por ejemplo, para complementar la dieta de Jalihuarma y mucho más barato, es lo siguiente. Se le da mazamorra. Pero esa mazamorra que le dan, siempre le sacan la cáscara, que es el salvado, y el gluten. Entonces, tiene 200 a 300 veces menos de lo que viene en forma natural. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta harina tiene todas las fibras prebióticas. Y esto pasa hasta el intestino grueso y delgado, que es donde está todo el 80% de nuestro sistema inmunológico. O sea, los macrófagos, los glóbulos blancos que atacan a todos los gérmenes. Y esto permite que nuestro cuerpo tenga más defensas. Entonces, si nosotros compramos un yogur que viene con lactobacillus importado y tenemos seis cepas, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra flora nativa, que es la que nos hace inmune a nuestro medio ecológico. Entonces, estamos inmunizándonos contra las afecciones que tenemos en nuestro medio. En forma directa. Y echarle una cucharita, una cuchara a una mazamorra, van a tener mayor cantidad de inmunología que van a tener con una botellita de yogur. Increíble. Ahora, y como decíamos al inicio, ¿tiene más proteína, por ejemplo, que un pollo, que una res o no? ¿Puedes explicarnos un poquito? Claro, yo quiero enfocarlo de dos puntos de vista. O sea, uno, la quinoa roja tiene, que es una de las variedades, tiene 17.9% de proteínas. Porque no todas las quinoas tienen igual cantidad. Ya. Dos, al tenerlo en la forma germinada, nos permite asimilar 20 aminoácidos, 19 por lo general tiene la quinoa, le aparece uno más. Tiene 9 aminoácidos básicos. Y nosotros aprovechamos el 74%, pero si nosotros la germinamos, estamos por encima del 92%. O sea, aumentamos esa cantidad. La roja es esta de acá, ¿no? ¿Vamos a enseñarlas? Sí, sí. Justamente quería preguntarle a usted sobre las variedades o las razas, entre comillas, de quinoas que puede haber, ¿no? Porque, mire, hemos hecho un programa sobre la papa, la gran variedad de papas que hay en el Perú. Sabemos de la gran variedad de maíces que hay en el Perú, ¿no? Debido a los pisos ecológicos, al clima, a las condiciones de la tierra. Y estamos viendo, pues, que en el mundo de la quinoa también hay bastante diversidad. Sí, bueno, el proyecto este de razas de la quinoa, equivalente a la publicación que hizo el doctor Groman sobre, y sus colaboradores sobre razas del maíz en el Perú, es que queremos encontrar esa diversidad. Creo que estamos recién comenzando a conocer la quinoa cuando hablamos de quinoa roja o quinoa negra o amarilla. Los campesinos, y esto yo reconozco que los campesinos, es igual que un agricultor chino y sus razas de arroz. Claro, que solo ellos lo pueden distinguir, ¿no? Los aymaras y quechuas, nuestros paisanos puneños sobre todo, reconocen diversidades de quinoas. Por ejemplo, la quinoa pasancaya. ¿Qué es la quinoa pasancaya? Es la quinoa que revienta. Por eso se llama pasancaya. Y entonces hay 18 ecotipos de pasancaya. Hay las quinoas chulpi, o sea, es el equivalente del maíz amiláceo, o sea, el grano transparente de quinoa. Y hay 4 o 5 ecotipos de chulpi. Hay huitulla, que son las rojizas, otros grupos. Entonces, lo que queremos en el trabajo de raza de la quinoa es ver toda esa diversidad y una clasificación. Yo estimo que hay unas 15 a 18 razas de quinoa. Ingeniero, la quinoa que los clientes ven en los supermercados es básicamente la quinoa perlada. Me estoy equivocando. ¿Esta es la quinoa perlada? O es parecida, ¿no? O sea, el aspecto es parecido. Bueno, recordando un poco las enseñanzas en la universidad. Hay dos grandes grupos de quinoa, blancas y de colores. Ya. Muy bien. Entre lados de colores hay los granos que son almidonados o amiláceos, o sea, transparentes o que no son traslúcidos. Y dentro de estos de colores hay toda una gama de color del perigónio, o sea, lo que mencionaba acá el cocinero, el perigónio, el color de la cáscara. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ese conocimiento campesino, que diferencia muy bien en idioma quechua, yaimara, todas estas variedades, llevarla al análisis de ADN. Porque es la única forma de entender si genéticamente son diferentes o no. Claro, claro. Entonces, estamos haciendo esto con el apoyo de la Universidad Agraria, de la Molina, para determinar el ADN de esas razas que hemos encontrado, de esos conocimientos campesinos. Y que ayudaría mucho a los cocineros a entender, no digo entender, pero conocer, mejor dicho, a qué quinoa se puede dar qué uso. Por ejemplo, la quinoa negra. La quinoa negra es la que tiene más proteína, 18, 19 por ciento de proteína. ¿Aquí la tenemos? La tenemos en una pariente muy cercana. Que parece pimienta, ¿no? Así es. Parece pimienta. Pero que hay también las quinoas silvestres. Ya. Que el conocimiento campesino muy inteligentemente dice son las mama quinoas, o sea, la mamá de la quinoa. Ya. Y esa quinoa es curiosamente la más nutritiva y es la que usan ellos para restablecer personas enfermas. Ahora, una pregunta así que viene desde la ignorancia. Explíquele al televidente por qué se llama quinoa perlada y si la quinoa perlada es más o menos alimenticias que este tipo de quinoas. A ver, el nombre perlado, entonces, lo vamos a definir. Perlado quiere decir que le ha quitado la cubierta externa, que es el perigónio. Nada más. Puede ser cualquier quinoa perlada. Ah, ya. La quinoa blanca es la que más se ha utilizado. ¿Es como decir integral o no, digamos, cuando se dice el arroz? Exactamente. Integral como el arroz. Sin cáscara o con cáscara. Ahora, lo interesante es, estábamos conversando, que la quinoa, pues, como es un cultivo que ha nacido con toda una cultura, en este caso que he hecho aymara, es usada integralmente la planta. Si hemos visto la planta, por ejemplo... Exactamente, queríamos mostrarle al público la planta de la quinoa, que aparte de su valor proteico, que ya lo conocemos, es una planta hermosa. Además, asumimos que con la variedad de quinoas que hay, los colores, pues, se van multiplicando hasta el infinito. Y aquí aprovecho para hacer un comentario entre paréntesis, porque hay mucha gente que se confunde. La quinoa es una planta, no es un árbol, porque a veces la gente piensa que en el escudo está el árbol de la quinoa, y no es, por supuesto, es de la quina, que es otro vegetal, también muy vinculado al mundo andino. ¿Usted nos iba a decir respecto a la quinoa? Los otros tipos de usos que se le dan. Claro. Si a un campesino le dice, ¿y para qué te sirve la quinoa? Bueno, dice, mire, el grano, en primer lugar, es el alimento humano. Pero todo lo que queda después de la trilla, o sea, las hojuelas, los tallitos, etc., es alimento para el ganado. Ya. El tallo se puede hacer celulosa, cartones, maderas prensadas, o tipo de maderas prensadas, etc. Las hojas tiernas, la yipcha, es una espinaca, prácticamente es una hortaliza. Ya. Y la raíz, una vez cocinada, quemada, es cenizas para chacchar la coca, porque es un alcalí que se utiliza. Nada se desecha. Nada se desecha. Fabuloso. Bueno, con esa idea nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.